Más de 400 visitas en mi vida que nos desarrolló en Quechua. Quechua, Llapia, Rimachayco y Chucliacta, mamita. Saludé, Coyaba. Primeramente, Dios, gracias. Gracias, Cachón. Hinaje, Panta. Hancunaman, gracias. Señor Ángel y mi profesor, Dil Razore. Gracias, Cachón. Líder, Serila Montalvo. Gracias, agradecícone bastante. Hinaje, Panta, Morán. Hinaje, Panta, Cachacane. Allí, mamita, y te acanamposarán. Hancunaman, 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 Hancunaman. Hancunaman, Hancunaman, Hancunaman. Hancunaman, Hancunaman. Hancunaman, Hancunaman, Hancunaman. Hancunaman, Hancunaman, Hancunaman. Chavé, Dios, con ames, manda, Hancunaman. Gracias, muchas gracias. ¡Bravo! Y la condecoración. Jennifer, la bonita está emocionada, está entre lágrimas. El aplauso, por favor, el aplauso, está emocionada, está contenta. ¡Wow! Felicitaciones por esta maravillosa condecoración. Ella está desarrollando también su centro de apoyo, su centro de distribución en su hogar, de eso se trata, en tu casa. ¡Sí! En tu sala hay un espacio, y desarrollar redes se trata, pues, de compartir con amistades, con familias, con vecindades, entonces que te conozcan, que sepan de ti, de tus testimonios. ¡Wow! Y tú eres un centro potencial, ella desde Huancabelica, que maravilloso, que extraordinario.